Pero yo aquello si lo hiciera me haría algo. Yo el Gomi. ¡Oh, Gomi! ¿Está ok? Vamos allá con confianza, largo para adelante. 3, 2, 1, Sayuri. Si no eres capaz de soltarte tú, te puedo soltar yo. ¡Ay, qué varía! ¿Y eso está tan de él? ¿Y eso está tan de él? ¿Y eso está tan de él? Que ya una vez que te agarras un cliente no suelte la mano. ¿Y eso está tan de él? ¡Ay, no pasa nada! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Tranquila! ¿Está ok? Segunda cuenta atrás de tres posibles. 3, 2, 1, Sayuri. La última vuelta atrás, Sayuri. Si no lo haces, pierdes este salto. ¡Vale! 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 ¡Por lo menos déjate caer! ¡No vayas de pie, eh! La cabeza por delante. ¿Vale? ¡Vamos allá! 3, 2, 1, Sayuri. ¡Vale! Pues date la vuelta. Bien. 3, 2, 1, Sayuri. ¡Venga, gorda! Yo digo en peruano así. ¡3, 2, 1! ¡Ándele! ¡Vamos allá! Última cuenta atrás. No, bueno. Segunda. De tres que tenés. 3, 2, 1, Sayuri. ¡Venga, chaval! ¡Vale! ¡Vale! Está ok. Última cuenta atrás para Sayuri. ¡3, 2, 1, Sayuri! ¡Venga! ¡Vale! 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 Agárrate las barras. ¡Aguárrate la parada! ¡Vale! 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 Pon el culo, el culo derecho al topo del recruitro. No, no, no inclines el culo. A ver. Un punto derecho. ¡Eso! ¡Vale! Cuando vayas a hacer el salto, siempre te haré la cuenta atrás y te soltaré, no solte las manos, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno, Sayuri! Ya te puedes soltar las manos.